¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¡Yúbole confis! ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavis Y el día de hoy señores estamos en lo que es este videojuego que es para Android Que pues bueno, creo que ya muchos lo conocen Ya muchos conocen lo que es este videojuego que se llama Arena de Valor Que pues bueno, creo que necesita más presentación y tantas explicaciones Así de que esas son las primeras partidas que voy a presentar el día de hoy chicos Soy nivel 3, ya después o sea me tardé un rato wey Porque pues obviamente así como que en lo que te enseñan el tutorial En lo que te enseñan pues toda la pantalla Y recoge aquí tu recompensa, héroes, armas, equipamiento Bueno, todo ese pinche desmadre Entonces chicos, pues bueno, vamos a empezar ya sea bien con alguna partida A ver, vamos a ver, tal se nos da Yo según le puse que nivel de experiencia era nivel novato Entonces, pues bueno, vamos a ver ¿Qué tal nos va? Dice que toque aquí para una gran batalla de 5 contra 5 Y nada más tengo lo que son dos héroes desbloqueados Que es el placer wey del Valhain Y lo que es un wey así como tipo elefante No sé que chingado sea el wey ese Pero bueno, son los héroes, son los únicos héroes que tengo hasta el momento Y la verdad es que eso está genial Bueno, me gusta que puedas desbloquear a lo que son los héroes Conforme vas ganando lo que son monedas O en este caso lo que es la plata Así de que, pues bueno, vamos a darle aquí donde dice gran batalla Quiero yo suponer que de alguna manera si tú le metes dinero Pues obviamente puedes, de alguna manera puedes ¿Cómo se llama? De alguna manera pues puedes desbloquear lo que son los héroes más rápido Entonces, pues bueno No sé si se está escuchando ya sea bien lo que he oído del juego Porque estoy grabando desde el celular Así que, pues bueno Ok, vamos a ponerle aquí que estoy listo No sé por qué habría puntuaciones Ok, esto lo había leído y estaba súper genial Estaba muy, muy chido A ver, vamos a ver Yo estaba con... Mira, este es uno Este es uno de los que yo tengo actualmente Mira, todavía me siguen dando tutoriales, miren Ejecución, güey Ok, a ver, pues vamos a agarrar esa mamada de ejecución Le ponemos seleccionar antes de que alguien más lo agarre Vale, y bueno, quiero yo suponer que la partida empieza a más tardar en 10 segundos Ok, perfecto, eso está genial Así de que esas son mis primeras partidas, chicos La verdad es que es bienvenido O bueno, prácticamente así como tipo League of Legends, güey La verdad es que no me cansa decir que hay muchos juegos parecidos a League of Legends Y sacaron este videojuego que, pues bueno, es League of Legends, güey Pero, este... Pues bueno, de superhéroes y todo este pedo La verdad es que realmente yo no sé Yo aquí no veo ningún superhéroe Como Superman o como Batman o como algún otro De hecho, como pueden ver, me dieron el Chalknarr, vale Me dieron ese héroe de Chalknarr No sé qué pedo, güey, cómo se seleccione, cómo lo cambias La verdad es que realmente no sé absolutamente nada Pero bueno, ya saben que si quieren que siga subiendo este tipo de videojuegos Me pueden apoyar dejando lo que es un super like Que es muy importante para ustedes Que diga, es muy importante para mí Porque me estarían ayudando mucho de esa manera Muy bien, así de que, pues bueno Venga, vamos a ver qué tal se nos da lo que es esta partidita Y algo que me desespera de estos juegos Es de que no puedo correr mucho Va muy lento mi mono Y eso saben que a mí me frustra demasiado El que no pueda correr Entonces, pues bueno, creo que es algo de lo cual Me tendré que estar acostumbrando poco a poco Para que pueda salir ese héroe que es una partida Y que también aprendan a frustrarme El no poder correr Porque bueno, últimamente me he topado con varios juegos Donde no se me es permitido correr Pero bueno, no sé, aquí ¿Qué pedo, güey? Ya se trabó el juego ¿Qué chingados, güey? La verdad es que no lo sé ¿Quién falta de cargar? No, ya están todos al 100% ¿Qué falta de cargar? ¿Quién falta de cargar? ¿O será que está...? Ok, 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 vale, vale Tranquilo, Chavi, tranquilo No te desesperes Esto es lento porque tienes un cheto de teléfono Entonces, si tienes un cheto de teléfono, carnal Tienes un cheto de teléfono, güey Pues obviamente no te va a cargar inmediatamente ¿Ok? Entonces hay que tener paciencia Súbditos desplegados, güey Perfecto, pues vámonos allá ¿Vale? Y estamos con el Valheim, güey Ok, vamos a darle esto más de aquí ¿Vale? Ah, ok Creo que fuera para tener más velocidad ¿No? Ok Ejecución, güey ¿Qué es esa más? Pues no sé, güey Pero ahorita vamos a investigar ese pedo ¿Vale? Ahorita vamos a investigar lo que es ese pedo Siempre, no sé por qué tengo esa maña, güey De siempre agarrar lo que son armas, güey En vez de agarrar habilidades y ese pedo Entonces, bueno, 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 bueno Ok, vale Ok, perfecto Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh my god Que era un pinche fucking asistencia, papu Ah, güey, güey Ah, güey, güey, siempre soy el pinche señor de las asistencias ¿Qué? ¿Y ese carnal qué pedo? ¿Y este carnal qué pedo, güey? No mames A ver, vamos a ver qué pedo Este carnal no sé si sea un jugador, güey O es un bud O no sé qué chingados Pero yo creo que no sabe ni qué pedo con su vida, güey Porque pues nada más anda aquí como que Anda aquí como que paseando, güey Vale, perfecto, güey Primer monstruo eliminado Ah, ok, perfecto, excelente Vamos a hacer paro acá de este lado con estos carnales Hay que hacer lo que es paro, ¿vale? No me estés jodiendo la maldita vida Que tengo que estar activando ese pedo Oh, 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 oh Parece que mis amigos se retroceden por lo menos un momento Ok, ¿vale? Hay que ir, hay que ir, hay que ir aquí Dale, en su madre, en su madre Aquí este güey, a huevo, güey Toma la perro Toma la perroski No se pose de rosca Órale perroski, a huevo, güey Y otra pinche fucking asistencia Así soy yo, güey, así soy yo, güey De pinche asistente, güey A huevo, güey, a huevo Así soy yo de pinche asistente Ok, perfecto En lo que están ahí, güey, vale, perfecto Arrojamos este pedo aquí, güey Es que, es que, güey, no entiendo Hay algo que no entiendo Hay algo que no entiendo Y es que es, por ejemplo, cuando Pérame, 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 pérame Que me tienen su rango Y es que algo que no entiendo Es de que, por ejemplo, cuando les lanzo esta madre, güey No lo lanza O sea, como que se queda No sé, medio extraño ese güey Ah, güey, ahora sí, güey, no mames Asistencia Oh, vale, vale No, parece que sí los mato yo, güey Pero me marcan asistencia de otros compadres Ok, eso está genial Espérate, espérate, espérate Vamos a ponerle aquí restaurar, güey Vale, perfecto Vamos a ponerle ahí restaurar Cuidado, que viene un enemigo Acá por la derecha, por la derecha, carnal No mames, vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede What the fuck, man Aquí, aquí, aquí Dale en su madre, güey A huevo, toma la perro A huevo, güey, no mames ¿Qué es esta madre de ejecución, güey? Oh, no mames Esa no me la sabía, compadre Esa no me la sabía, compadre Vale, vale, vale Ok, perfecto Parece que hemos ahí eliminado A lo que es Oh, no, qué pendejo, güey Era ponerle ahí lo de área de daño Bueno, más bien el de arriba Y desgraciadamente le puse Que no era Oh, wow, 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 wow Ok Tenemos muy poca vida Y la verdad es que Supongo, quiero yo suponer Que hay algún tipo de De héroe Quiero yo suponer Que hay un tipo de héroe Donde ¿Cómo se llama, güey? Te da regeneración O un pedo así, ¿no? Quiero yo suponer Porque esto de que De la retirada La neta No me convence bastante Sinceramente Esto de la retirada No me convence mucho Miren, miren Acabo de arrojar esto, güey Y no lo arroja Y otra vez lo vuelvo a arrojar, güey Y no lo arroja, güey Y otra vez, güey O sea, lo arroja Cuando se le hincha Su pinche gana Entonces La neta Eso no me está Agradando bastante, güey Perfecto Ok Que alguien haga algo Excelente, güey Vale Hay que desmadrar aquí esto Y toma la perro Ok Y otra vez No lo volví a lanzar Pero ahora voy a agarrar esta, güey Para que les den su madre a todos Órale, puñetas Uy, 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 uy Que me maran Que me matan Que me matan Que me matan Ok, ok, ok Vale, vale Uy, 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 uy Que me mate este carnal Que me mate este carnal No mames Uy, ese güey nos quería agarrar Por la pinche fucking espada Compadre What the fuck, man We're opening Vale, 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 vale Ok, ok, ok Dale en su madre, güey Dale ahí en su pinche madre, compadre No mames A huevo, güey Si ese pinches puede, compadre Si ese pinches puede, güey A huevo, güey No mames, güey Uy, que buena, güey 3, 2, 1 Y ya está mi habilidad No, 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 no No, 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 no Y... Tómala, puños Órale, perros Vale, 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 vale Ok, perfecto Ese carnal también ya está muy a poco Está muy poco de vida Está muy poco de vida ese carnal, güey Y entonces, pues bueno Hay que hacer paro Perfecto, ese carnal, eh Ese carnal, güey Uy, 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 uy Vale, vale, vale Ok, ok, ok No, 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 no Salte, salte, güey Salte, güey Porque en esa madre, obviamente Si estamos dentro de su círculo Pues nos avallenta esas chingaderas Con las que nos puede matar, güey ¿Estás de acuerdo? Vale, vale Ok, 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 ok Me queda menos Ok, perfecto Perfecto, perfecto Ok, muy bien ¡Ay! Cuidado, cuidado Ok, tómala Tómala, puñetas Tómala, pinche puños Órale, puñetas Sí, toma El golpe final, güey A huevo, güey No mames Golpe final Golpe final, carnal Ok, ya lo mataron allá Ok, tenemos otro enemigo aquí La neta Morir o nada Morir o nada, señores Venga, así le damos en su madre, güey Vamos a matarlo Tómala, perro No, no lo maté, güey Mejor nos salimos Mejor Uy, 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 uy Vale, vamos a darle aquí Donde dice restaurar, güey Vale Perfecto Victorioso ¿En serio? Ok Uy, güey No mames Qué pedo, güey Nadie me viene a hacer paro, güey No mames Uy, 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 uy Vámonos 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 Ok, perfecto Ahí estamos Excelente, señores La verdad No mames Soy muy bueno en este juego Soy muy bueno, güey Porque la verdad Estoy jugando con gente Que también está al mismo nivel Que yo Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Ok, vamos a agarrar este, güey Ok, perfecto Y vamos a darles otra vez En su madre Están ahí los súbditos En lo que están ahí Los súbditos, güey Ahora, ahora, perro No se quiera pasar de rosca Órale, perro No se quiera pasar de piso Uy, ya eliminaron a mis súbditos Uy, 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 uy Uy, uy, uy No, no mames Retirada, retirada Retirada, carnal No mames Apúrale, güey Retirada, güey Antes de que nos maten, güey No mames Espérate, carnal No mames Espérate, güey No, güey Espérate, güey ¿Cómo no? No mames, carnal Espérate, güey Órale, pinches súbditos Hagan paro Hagan paro Pinches súbditos, güey Ok, vale, vale Retirada, retirada Perfecto Vamos a hacer una pinche retirada, güey Porque ya tenemos muy, muy poca vida Y la verdad es que no creo O dudo mucho que podamos resistir un ataque más Vale Perfecto, señores Ahí está Perfecto Ahí está lo que es la retirada Y nos falta una torre para poder llegar allá Se bien a lo que es el núcleo Entonces Eh, guardián de la base Velocidad máxima Velocidad de movimiento Incrementada, güey Ay, no bueno, eh Ay, no bueno Incrementada, güey Pues igual incrementada, compadre Si yo veo que sigo corriendo igual de pinche lento Vale, vale, vale Sí llegamos, sí llegamos, güey No hay pedo, güey Venga, corre, corre Corre, corre Que si se pinches puede, güey Oye, güey Y esos güeyes no atacan, ¿o qué pedo, güey? ¿Por qué nada más nosotros los estamos atacando? Quiero yo suponer que de alguna manera Pues bueno, pueden atacar y todo ese desmadre Pero no sé cómo esté ese pedo Vale, ok Dice cuchillas Ok, vale, pues ahí está, güey Cuchillas No me importa qué es eso Ok Ok, vale, 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 vale Perfecto Ya llegué, carnal Ya llegué, carnal Ya llegué para hacer pichiparo, carnal No mames, güey Venga Venga, que yo te hago el pichiparo, compadre Venga, que yo te hago el pichiparo, güey A huevo Toma la perro Madre mía, Willy Vieron eso, chicos Apareció ahí Madre mía, Willy Vale, vale Uy, 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 uy Vale, 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 ok Venga, venga, venga Tenemos bastante de vida Tenemos bastante de vida Vale Y podemos arrojar este, güey Y podemos arrojar esto Pera, 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 pera Que son bien pinches fucking montoneros, compadre Son bien pinches fucking montoneros Hasta los boots son montoneros, compadre Entonces hay que tener cuidado, compadre Vale, dale, dale, dale Su pinche madre, compadre Vale, güey No mames, ahí hay un pinche enemigo Ok, vale, 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 vale Ok Tómela, perro No se ande pasando de rusca Ya mejor se va, güey No se vaya, pinche puños, güey Ah, güey, no se quien lo mató, güey Pero pues ya está, güey No mames, ya está Ya está matado Que ya está matado Ya está más muertado que nada, güey Uy, no mames, no me di cuenta Uy, what the fuck, man What's happening Ok, dice que compañeros de equipo, güey Vale Pues bueno, realmente, señores Algo que me desespera mucho De este videojuego O bueno, de este tipo de juegos Es de que son muy lentos, güey O sea, muy lentos Me refiero que en el aspecto Que para llegar a la zona Para poder echarle la mano A nuestros compas Está muy, muy pinche cabrón, güey Entonces, pues la neta No mames Es algo que realmente Me desespera bastante Y sobre todo Me desespera aún más, güey El tiempo que tienes que esperar Para poder respawner, güey La verdad es que eso No me agrada mucho Sinceramente No me agrada mucho El poder esperarme tanto tiempo Para poder respawner La verdad es algo que no Que no me gusta Pero bueno, en fin La cuestión es pasarla chido En el videojuego Vale, y tenemos guantes Eh, garrote De ensangrentado Ah, garrote ensangrentado Guantes Probable, ok Eh, crítico Espérate, güey Ah, güey Pues es que no mames La chido en el videojuego Vale, y tenemos guantes Eh, garrote De ensangrentado Ah, garrote ensangrentado Guantes Probable, ok Eh, crítico Espérate, güey Ah, güey Pues es que no mames Están viendo que soy De pinche lento aprendizaje Compadre Soy de pinche lento aprendizaje Compadre Madre mía, güey Vieron, volvieron Volvió a aparecer Madre mía, güey Baño de sangre Vale, vale Que no pasa nada, señores Venga Que si se pinches fucking puede Vamos a ayudar allá A nuestros compadres Ya parece que hemos de Ok, perfecto Nuestro ahí Nuestro compañero Nuestro héroe Ha destruido lo que es la torre Y ahorita vamos a llegar A desmadrar Ya prácticamente lo que es El núcleo Si mal no me equivoco Vamos a llegar a desmadrar Lo que es el núcleo Y eso está súper genial Venga que si se pinches fucking puede Que pedo carnal Que te pasó, güey Que pedo carnal No te chino, mames Güey Que mal pinches culero Yo te vengo, carnal Yo te voy a vengar, güey A huevo Pinches puñetas, güey Ya les va, hijos de su pinche cola Güey, no mames Órale, perro Ya llegó la pinche caballería Puños Ejecución Órale, perro Vale, vale, vale No, 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 güey Espérate, espérate Que la chingada, güey Mira, ya ves lo que ocasionas, güey Todo porque vas a donde no te llaman, pendejo Uy, corre, corre, güey Corre, corre, corre Que nos matan Corre que nos matan, compadre Corre que nos matan No puedo creerlo, güey No lo puedo creer, señores No lo puedo creer, güey Mi, güey Todo o nada, señores A huevo, güey Todo o nada Vamos a darles en su pinche madre, güey Todo o pinche, güey Órale, pinches puños Órale Tómenla Uy, no me dio, güey Uy, sí me dio, güey Hijo de su pinche cola Uy, no, mames Espérate, güey Espérate, espérate, espérate No, ya me voy a morir Me voy a morir, güey Me voy a morir, güey Me voy a morir, güey Corre, corre, carnal Corre, güey Hazme el paro Hazme el paro, cabrón Hazme el paro Háganme el paro, puños No mames, güey No mames Ok, ok, ok Dale hasta acá, güey Dale aquí, güey Dale aquí, güey Chingue su madre Que nos maten Que nos maten A huevo, güey Ya te hice el paro, carnal Vamos a darle En su madre En su madre Dale en su madre Que lo hemos eliminado, papu Que lo hemos eliminado Órale, puños Órale, puños ¿A dónde va, perro? ¿A dónde va? Toma la, perro Parece que hemos matado A otro, carnal No mames A huevo Vale, vale, vale Hay que eliminar la torre, señores Hay que eliminar la torre Vale, vale, vale Hay que eliminar la torre Hay que eliminar la torre Hay que eliminar la torre Vale, perfecto Ahí estamos Perfecto Sí Nuestra victoria, señores Es nuestra victoria Claro que sí El último golpe Venga el último golpe, chicos Zum Uh, uh, uh Sí, claro que sí, señores Valgensi El jugador más OP De toda la maldita arena de valor A huevo, señores Hemos ganado Y claro que sí, güey No mames, güey MVP, señores MVP A huevo, güey No mames No sé si sean buzos O no sé qué pedo Pero MVP, papá No mames A huevo, chinga No mames Pinches Confes, güey A huevo, güey Eso nadie lo ha logrado Más que yo, compadre Nadie lo ha logrado Más que yo, güey No mames, güey No, 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 no es cierto Yo estoy siempre seguro Que también Algunos de ustedes Lo han logrado Pero bueno Déjenme emocionarme, güey Déjenme emocionarme Vale Pues bueno La verdad es que el juego De alguna manera Entre comillas Está un poco entretenido Aunque, pues bueno Me gustaría tener un celular Un poco más potente Siento que si te hubiera Un celular un poquito más potente Pues obviamente Me iría mucho mejor Lo que es el juego Pero bueno En fin Felicitaciones Has logrado un asesinato Cuádruple Asesinato cuádruple, güey No mames El primer asesinato cuádruple Ok, sí A huevo Póster, güey Póster, póster, güey A huevo, güey No sé qué es esa madre de póster Pero bueno Ok Oh, sí Claro que sí Señores Ahí está Guardar, güey Para la pifo Qué miniatura, compadre Ya lo tenemos Excelente Excelente, señores Ya tenemos lo que es Ahí nuestro Nuestro póster, señores Para nuestra miniatura Excelente Vale, vale, vale Qué pedo Qué pasó, qué pasó, güey Ya, ya eso es todo Qué chingado, ya, güey Ok, vale Perfecto, güey Supuestamente quiero yo creer Que ya está, güey Que ya está guardado Quiero yo suponer Que ya está guardado Vale Me han dado 78 de monedas Y ya soy nivel 5, señores Ya soy nivel 5 Talentos, castigo, güey A huevo Pinche pi Pinche de punisher Se queda pendejo, carnal Se queda pendejo, güey No mames, güey Vale, soy principiante Obviamente A ver, soy principiante, carnales Sí, o sea Tampoco no quieran Que sea pinche profesional Porque entonces Me hubieran pinches Fucking violado, güey Vamos a otra Partida No, carnal La verdad es que no, güey A ver, si lo doy a continuar, güey Puede ser mi compañero De equipo cuando quieras Ok Vale Perfecto No, señores Vámonos directo A lo que es el menú Ok Eso qué pedo Oh, me gusta ¿Te gusta arena? Sí, claro Me gusta ¿Por qué no? Vamos a darle una oportunidad A este tipo de Bueno, pero después Te doy la valoración Vale Recolectar recompensa Vale Ok Prueba La mujer mara La mujer maravilla Confis Me han dado a la mujer maravilla What the fuck, man What happening Ok, ok, ok Vale Perfecto, güey Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ayuda bastante Y si no te has suscrito A mi canal Pues te invito A que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente En este hermoso canal Donde encontrarás Variedad de juegos Para todas las plataformas Bueno, con excepción De Xbox Porque no tengo Xbox Pero de ahí en fuera Para Playstation 4 Y para la plataforma de PC Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Enalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los van a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Que es donde prácticamente En el canal de Twitch Estoy haciendo directos diarios A partir de las 5 o 6 De la tarde Estamos en directo Bien, así de que Nos vemos chicos Nalguitas de bebé Que les gustan Los superhéroes A huevo No mames Yo soy pinche Yo soy pinche Riatudo carnal Yo soy pinche Fucking Riatudo carnal A huevo No mames A huevo cabrón No mames Tenemos a la mujer Y a chiquita baby Amárame a la cama baby No Rrr 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 Rrrr Rrrr ¡Gracias!